¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy compartiendo una nota con Julieta Ablazo, esa es secretaria de Gobierno. Si bien la Madrid sigue en fase 2, vamos a compartir las modificaciones que ha introducido el Comité de Crisis en la reunión que mantuvieron el día de ayer. Hola Daniel, buenos días. Bueno, la realidad es que, como en cada una de las reuniones del Comité de Emergencia, lo que nosotros realizamos es la posibilidad de dialogar sobre la situación epidemiológica local. Más que nada, para ser más claros, es no solamente pensar en la cantidad de casos que tenemos, sino en cuál es la situación de gravedad, cómo se está desarrollando, desempeñando las tareas en el hospital local, y a su vez las derivaciones que han tenido que suceder. Tenemos que reconocer que hemos venido de un momento crítico que no logramos bajar significativamente, y por lo tanto, como salud tantas veces nos ha manifestado, la posibilidad de gravedad de casos aumenta con, o proporcionalmente con, la cantidad de contagios. Esa es nuestra situación local, no es una situación que haya seguido incrementándose, dentro del marco crítico, lo positivo tiene que ver con que se han estabilizado la cantidad de casos, pero en un número alto. En un número alto. Entonces eso nos mantiene con estas probabilidades de complicarse la situación en nuestro sistema de salud. Considerando y contemplando estas situaciones, también hay que tener otra mirada respecto de la dinámica social, y específicamente laboral, de algunos sectores que se estaban viendo imposibilitados de trabajar. En ese sentido es donde se analizan algunas cuestiones que son las de poder con estrictos, y no hablamos de estrictos protocolos por el solo hecho de expresar la palabra y que ya en este momento se toma hasta con liviandad, o la naturalizamos, si se quiere, sino esto de algunas actividades deportivas que pueden suceder en un gimnasio, en un taller de alguna danza, con menor cantidad de personas, es decir, un aforo más reducido, con mayor distanciamiento, y también con un compromiso expresado por representantes del sector de poder proveer información, propiciar las condiciones para que el sistema de salud tenga todos los datos que necesita en el eventual caso que sucediera algún contagio, y cómo puede suceder. Pero, obviamente, cuidar los protocolos, extremar los cuidados, en cada detalle desde el principio al fin de la clase, y añadiendo este compromiso por parte de los responsables y también por parte de quienes asisten como alumnos. Entonces, en ese contexto, claro. No, digo, en el caso de los gimnasios, hasta siete personas. Y iba a, si podía redondearlo, de ser más clara con la cantidad y no lo había logrado. En esto de decir que son máximo siete personas, de acuerdo al espacio, cosa de poder garantizar buena distancia, pero que pueda el profesor trabajar, que puedan, en esto de también preservar otros aspectos de la salud, quienes asisten al gimnasio, pero en una cantidad máxima de siete personas donde hay salones que son muy grandes. Algunos trabajan con menos cantidad, cuatro o cinco, dependiendo la dimensión del espacio. Así que, en principio, eso es lo que ya estaría sucediendo en el día de hoy miércoles. Bien. Digo, para dejarlo un poquitito más claro, complejo cultural, polideportivo, pileta, esto no funciona. Bien. En relación a las actividades que son municipales, decidimos contribuir desde el municipio a no aumentar la circulación de personas en otros contextos, aún sabiendo que podemos tener protocolos muy buenos y que se venían cumpliendo, y que tenemos problemas en otros lugares, que son los encuentros afectivos, los encuentros sociales, y esa circulación de personas que, como decimos siempre, lo necesitamos, es antinatural no encontrarnos, pero es lo que dispara constantemente y nos mantiene en un número elevado de casos porque suceden mayormente en esos contextos los contagios. Entonces, desde ese lugar es que se entiende que ciertas actividades laborales, extremando los cuidados con menor cantidad de personas podrían desarrollarse y con el complemento este de contribuir con información. En esa línea de contribuir al sostén económico de esa área es que, aún dentro de los horarios que están vigentes, que son de las 6 de la mañana hasta las 19 horas, que es lo comercial, que en el rubro gastronómico puedan, por lo menos, asistir las personas convivientes en esos horarios, si así lo desearan, y si el prestador de los servicios decide planificarlo de esta manera, si no se trabaja con delivery también, y también esta cuestión de quienes son, por ejemplo, viajantes que trabajan juntos y de pronto comparten dos personas un camión, bueno, porque viene a prestar un servicio, que tengan la posibilidad de, por ejemplo, almorzar en el lugar, que es una actividad que puede ser un poquito más frecuente. Así que no es lo ideal, no es lo que queremos, es una apertura mucho mayor, pero somos conscientes de la realidad epidemiológica nuestra, de cómo está nuestro hospital y de cómo tenemos que colaborar. Pero la mayor colaboración está en nuestra casa, esa es la que tenemos que transmitir. Cómo nos comportamos en el día a día, en el cuidado de nuestros trabajos, en el cuidado cuando nos vinculamos con otras personas que no son nuestros convivientes. Julieta, para finalizar, si bien esto es de día a día, como decís vos, y minuto a minuto por ahí va cambiando, estas medidas que se tomaron ayer, ¿por cuánto tiempo, hasta cuándo rigen? Van a regir en principios hasta la semana que viene, hasta el lunes próximo, pero sabemos que este viernes el presidente tiene que renovar su DNU, nosotros sabemos que se hacen actualizaciones de fases, que a veces dentro de qué está permitido en cada fase, ahí en las últimas dos, se han modificado, entonces estaremos atentos a ver qué pasa el viernes y por supuesto iremos comunicando. Pero bueno, en principios es al menos una semana. ¡Gracias!